Dos niños de 3 y 5 años de nacionalidad venezolana murieron tras consumir un fruto venenoso conocido como huevo de toro. El hecho se registró en zona rural de Río de Oro, al sur del Cesar. Los infantes fallecieron mientras recibían atención médica. Un hecho lamentable se registró en el sur del departamento del Cesar. En zona rural del municipio de Río de Oro, dos niños de 3 y 5 años de nacionalidad venezolana perdieron la vida tras consumir un fruto venenoso conocido como huevo de toro o manzanillo. Los infantes fueron atendidos inicialmente en casa, pero luego de sufrir fuertes dolores estomacales fueron trasladados a diferentes centros de atención donde fallecieron. Esto ha sido muy doloroso lo que ha pasado y por eso le decimos a la comunidad que tengan mucho cuidado con los niños, lo que ellos vayan a consumir, que tengan mucho cuidado con los árboles que tengan en la casa. Este medio de comunicación conoció que las pequeñas víctimas estaban de vacaciones y tenían poco tiempo de haber llegado al país. Los cadáveres fueron inspeccionados por agentes de la Sijín de la Policía y trasladados a la morgue de una población aledaña.